Quiero sumarme a todas estas quejas que están haciendo mis compañeros con respecto a este mal llamado terminal de pasajeros que lo que es, es un desaguadero de los transportistas legalmente constituidos. Aquí hacen vida los legales con los ilegales. Y yo siempre he dicho, o somos policías o somos ladrones, pero no podemos andar policías con ladrones. Yo le hago un llamado al gobierno nacional, a Pariñez que le he escrito, a Aleta que le he escrito, al ministro que le he escrito que por favor se aboquen al problema que está sucediendo aquí en Ureña porque ya es demasiado, ya este enano se creció y nosotros necesitamos solventar los problemas al transporte, no buscarle problemas y más problemas al transporte. Le agradecemos por favor que tomen cartas en el asunto porque nosotros estamos trabajando a pérdida. Nosotros estamos sobreviviendo por mantener la vía que tenemos nosotros dentro de las rutas nacionales y por eso le hacemos el llamado al gobierno nacional, señores. Así que abóquense a este problema, ahora que están ustedes investigando toda la corrupción que hay aprovechemos para que también vengan y estapen esta olla que hay aquí en Ureña. Las cosas que queremos decir aquí en este espacio que tenemos en este momento es sobre los 120 litros que está estipulado porque nos están dando 70 litros semanales cuando cubrimos dos y tres turnos en la semana y ahí a veces siempre nos toca que comprar combustible a precio internacional en el cual para poder cubrir la ruta y estamos trabajando a pérdida porque trabajamos en un transcurso de tres horas, tres horas y media es el recorrido diario de cada autobús con 70 litros no somos capaces de cubrir esa distancia entonces nos toca trabajar a pérdida, comprar del bolsillo de nosotros el combustible a precio internacional para poder cubrir con la prestación de servicios que tiene la empresa. ¡Gracias!